La mujer que verán a continuación no necesita mucha presentación. La conocimos aquí en Despierta América en el 2010 cuando cumplió 123 años de edad. Cada año regresamos a su casa y ahora está cumpliendo 127 años. Pueden creerlo, lo que sin lugar a dudas ya la convierte en la mujer más longeva de América Latina y posiblemente del mundo. En 2010 a doña Leandra Becerra la conocimos aún pudiendo tejer, ojeando revistas y recitando poemas. Un año más tarde cuando cumplió 124, regresamos a su casa de Zapopan, Jalisco y aunque su vista estaba ya muy disminuida, hacía el intento por tejer, leer y peinar a sus visitas. En 2012, con 125 años, logramos reunir a varios de sus familiares y ya poco salía de su casa porque el aire la afectaba. El año pasado, con 126 años a cuestas, esta dulce ancianita nos recibió con el cariño de siempre, pero moviéndose menos. Ahora, días antes de que cumpla 127 años, es quizás el momento en que más lúcida la hemos encontrado. ¿Cómo está doña Leandra? Muy bien, mija. Pase su casa, no llega. A casa Grena pase. Doña Leandra es originaria de Tamaulipas, al norte de México, de acuerdo con su acta de nacimiento certificada por autoridades. Nació en 1887, es decir, en el siglo antepasado. Su único obstáculo para conversar es que casi no escucha. ¿Cuántos años tengo yo? Sí. Pedacito, le voy a decir los años, y tiene que darme el regalo. ¿Qué quiere de regalo? Lo que me dé, una cobija, un vestido, lo que sea. Por su fragilidad, sus familiares la mueven con cuidados extremos, y solo lo hacen de su cama a su silla de ruedas, y viceversa. Ella ya no come, ya no puede pasar nada más que puro líquido. Eso la ha hecho bajar de peso. Y aparte ha estado seguido con tos, porque tiene un pulmón congestionado por guisar con leña. Así es, solo padece de congestión pulmonar. ¿Qué le duele? Toma, toma las rodillas y la, 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 la cintura. Doña Leandra pasa hasta cuatro días durmiendo, luego se despierta, y así se queda a otros cuatro. Para nada sale de su casa. Celia Hernández, nieta política, y quien ahora la cuida, dice que hasta sus cuidados personales se han reducido. ¿Cómo está eso que la baña dos veces al año? Pues, ¿pa' qué no se enferme? Ante la proximidad de su cumpleaños debíamos hacerle la pregunta obligada. ¿Se quita los años? No, ¿pero pa' qué? Pues esos son los años. ¿Pa' qué me los quito? Pues si ya le da. Ya, ya no tengo nadie. Y si se está preguntando cuántos descendientes tiene, pues bueno, ya hasta sus familiares perdieron la cuenta. En el más reciente conteo se sabía que fueron cinco hijos, 20 nietos, 73 bisnietos y 55 tataranietos, así como un número indeterminado de choznos, es decir, los hijos de los tataranietos. ¡Qué maravilla, ¿verdad? Aquí en Despierta América nos sentimos muy orgullosos, no solamente por conocer a esta dulce ancianita, sino que gracias a nuestros reportajes que se publican año con año de ella, varios de sus familiares que no la conocían han venido a visitarla. Algunos viven en el norte de México y otros en el estado norteamericano de California. Yo soy Axiri Cárdenas Camarena en Jalisco y regreso con ustedes. Muchas gracias, Axiri. Oye, qué increíble historia y escucharla hablar más lúcida que muchas personas que tienen menos edad. Igual ya estáis mi tatarabuela y no lo sé. A lo mejor. O de Yomari también. Pues yo feliz, porque imagínate, ¿cuánto? ¿124? ¿127 años? ¿127 años? Yo lo quería quedar impresionante, la verdad. ¿Te encantaría vivir tantos años a ti, Yomari? Ay, no, imagínate, estoy medio amargado ahora. Con los salidos.